La fusión de la orquesta sinfónica juvenil, una banda de rock y un imitador del rey del pop cautivó a los asistentes del concierto Michael Jackson sinfónico. La presentación fue gratuita, se realizó en el centro de Guayaquil. Vanessa Robles cubrió la cita musical. Las luces se encendieron en el teatro del centro ecuatoriano norteamericano en el centro de Guayaquil. Y la atención de los asistentes se concentró en el bailarín de chaqueta roja con lentes oscuros que entró a la mitad de la sala. Era el coreógrafo Jan Jackson, quien interpretaba al rey del pop, Michael Jackson. En una noche donde el rock, el pop y la sinfónica se conjugaron con el talento de grandes artistas. Tras un mes de ensayo, los 80 músicos de la orquesta juvenil José Joaquín de Olmedo compartieron escenario con la banda de rock David Domínguez Band durante dos horas. Recordaron éxitos musicales como Beat It, Billie Jean, Thriller, Black or White, entre otros. Al recital gratuito acudieron 500 personas y se realizó en el marco del aniversario 73 del centro ecuatoriano norteamericano. La siguiente presentación de la orquesta sinfónica será la próxima semana en Ambato y Riobamba, con otras propuestas musicales. ¡Gracias! ¡Gracias!